Hola, buenas noches. A ver, me llamo Miguel Ángel Martínez y soy de pueblo. No sé cuántos de los que estáis aquí sois de pueblo, pero para los que seáis, seguro que en vuestro pueblo pasa algo parecido que en el mío. Es que en todos los pueblos creemos que nos morimos más que en los pueblos de al lado, o incluso más que en el resto del mundo mundial, como si de una plaga bíblica se tratara. Es que en esto de morirnos, como en tantas otras cosas, la verdad que somos un poco envidiosos. Aparte de ser de pueblo, soy estadístico. Os voy a contar cómo cuando alguien dice, oye, es que en mi pueblo nos morimos mucho de tal, o lo que sea, cómo los estadísticos tenemos que dar respuesta a esto y cómo esto requiere incluso que hagamos investigación de métodos estadísticos para poder dar una respuesta certera a esta afirmación. A ver, disculpa, se me ha ido la presentación, pero es que no puede pasar. No me pasa. Ah, vale. Bueno, pues la primera herramienta que tenemos, la herramienta que tenemos fundamental a la hora de valorar si en un pueblo se mueren mucho o poco la gente de una enfermedad es hacer mapas de enfermedades, obviamente. Entonces, supongamos que alguien nos dice que en su pueblo se mueren demasiado de cáncer de cavidad bucal. Lo que podríamos hacer es un mapa como este. En este mapa lo que tenemos es cuántas personas han muerto en cada uno de los municipios de la comunidad valenciana por cáncer de cavidad bucal. Entonces, uno, cuando ve este mapa, lo primero que se plantea es que las zonas oscuras son las zonas peligrosas y los municipios que tienen más riesgo serían este de aquí al centro, este es Valencia, este es Alicante, este es Elche. Y no hace falta ser un lince para darse cuenta de que este mapa no nos vale para nada, porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo con este mapa es que se muere más gente donde vive más gente, ¿vale? Y para eso no hace falta tanto. Entonces, lo que suelen hacer los epidemiólogos, en lugar de representar los casos observados de mortalidad, lo que suelen hacer es representar lo que ellos llaman la razón de mortalidad. Esto es el número de casos observados en cada municipio dividido entre el número de casos esperados. ¿Y cómo calcular el número de casos esperados? Pues muy fácil. Por ejemplo, para la ciudad de Valencia, pues Valencia tiene un sexto de la población de la comunidad valenciana. Pues ¿qué le tocarían? Un sexto de la muerte de la comunidad valenciana. Pues de esa forma ellos calculan los esperados. Y lo que han hecho aquí, hemos hecho aquí, es representar, pues eso, el número de observados partido del número de esperados. Bueno, y ellos lo multiplican por cien, porque les gusta a los médicos multiplicar por cien las cosas. Nunca he entendido por qué. Y lo que vemos aquí es que en este mapa, los municipios de alto riesgo son los que están pintados en marrón, como su propio nombre indica. Y vemos un montón de municipios que, como si fueran de alto riesgo, y en particular me quiero fijar en uno, que es este pueblo de aquí arriba. Este pueblo es Castel de Cabres y es el municipio que tiene más riesgo de toda la comunidad valenciana. Tiene una razón de mortalidad de 9.600, es decir, 96 veces más riesgo que en el resto de la comunidad valenciana. Esto sería para que evacúen el pueblo directamente, porque aquí la gente muere muchísimo de esto. ¿Qué está pasando en Castel de Cabres? Pues Castel de Cabres, aparte de ser el municipio de la comunidad valenciana con mayor mortalidad por cáncer de cavidad oral, se da en la circunstancia de que es el municipio de la comunidad valenciana con menor población. Solo tiene 11 personas que hayan vivido aquí, 11 hombres, que hayan vivido durante el periodo de estudio en Castel de Cabres. Y hemos tenido la mala suerte de que se nos ha muerto una. Claro, de 11 personas se nos muere una, os podéis imaginar que esto es un riesgo altísimo. Entonces, esto es lo que los estadísticos llamamos un problema de estimación en áreas pequeñas, que cuando tienen municipios muy pequeños, pues tienes que currártelo a nivel estadístico para poder dar estimaciones sensatas. Vale, entonces, aquí ya llegan un poco los estadísticos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Os voy a explicar lo que hacemos los estadísticos. Aquí, esquemáticamente, lo que estoy haciendo es representar lo que pasaban en los mapas anteriores. Tenemos el primer municipio y, para estimar lo que pasa en el primer municipio, cogemos única y exclusivamente los datos de ese municipio, los observados de ese municipio y los esperados. Y lo dividimos, no hacemos más que dividir, ¿vale? Pues eso lo hacemos en este municipio. En este hacemos lo mismo de forma completamente independiente al anterior. En este hacemos lo mismo de forma completamente independiente al anterior. Y aquí, en los estadísticos, lo que hacemos es lo siguiente. Si tenemos un mapa, lo que pasa en un municipio debería ser parecido a lo que pasa en los municipios vecinos. Y estos, a su vez, se deberían parecer a lo que pasa en los vecinos de los vecinos. Y así sucesivamente. Y en lugar de tener 540, que son los municipios de la Comunidad Valenciana, 540 estimaciones independientes, lo que querríamos tener es como si fuera un sistema de ecuaciones de 540 ecuaciones con 540 incógnitas, por decirlo de alguna forma. Es bastante más complejo que eso, pero esa sería la idea. Y resolviendo ese sistema de ecuaciones, pues vamos a poder obtener unas estimaciones que se suponen mejores, que son estas de aquí. Este es el mapa que obtenemos cuando empleamos estos métodos estadísticos. En lugar de tener el mapa que teníamos antes, que era un mapa que tenía básicamente mucho ruido, ahora tenemos un mapa que es mucho más sensato, en el cual Castel de Cabres ya no destaca. Y lo que vemos es que tenemos como dos o tres clústeres de mortalidad en la Comunidad Valenciana. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y esto es mucho más sensato. Y esto es un poco a lo que nos dedicamos los estadísticos que nos dedicamos a este campo. Pero bueno, ya sabéis que a la gente que nos dedicamos a la investigación, cuando ya sabes hacer una cosa, pues te buscas otra más complicada. Y esto es un poco lo siguiente que nos planteamos, la gente que nos dedicamos a esto. Es decir, nos planteamos y estos mapas, este mapa que he presentado anteriormente, y esto es siempre así, porque esto correspondía a 25 años de estudio. ¿O esto va cambiando en el tiempo? Pues para ver si esto va cambiando en el tiempo o no, lo que podremos hacer es dividir los 25 años de estudio, pues por ejemplo, en cinco periodos quinquenales, y para cada uno de esos periodos quinquenales, pues me planteo ese sistema de ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Y en ese caso, esto estaría bien, pero esto supondría un problema. ¿Cuál sería el problema? Pues si nos fijamos en este municipio de aquí, diríamos que el primer año tiene mucho riesgo, luego regular, luego tiene riesgo, luego no tiene. ¿Por qué? Pues porque estamos suponiendo que lo que pasa en cada uno de los periodos es independiente. Entonces, para que no nos pase eso, lo que tenemos que hacer es, aparte de considerar que lo que pasa en cada quinquenio, pues los vecinos dependen de sí, lo que tenemos que considerar es que lo que pasa en un quinquenio es parecido a lo que pasa en el siguiente y también va a ser parecido a lo que pasa en el siguiente. De esta forma vamos a tener estimaciones temporalmente coherentes y que sean mucho más sensatas. Pues esto es lo que hemos hecho aquí. Pues eso, si antes teníamos un periodo de 25 años, ahora lo que tenemos son 5 periodos de 5 años cada uno. Y lo que vemos es que al principio, en el primer quinquenio, pues tenemos un gradiente norte-sur grande y ese gradiente, pues va desapareciendo un poco con el tiempo y al final, pues básicamente lo que nos quedan son solo estos clústeres que estamos viendo aquí. Estamos pudiendo ver qué está pasando temporalmente, cosa que al principio, en el primer mapa que he presentado, no veíamos nada. Pero bueno, como decía, a los estadísticos, a la gente que nos dedicamos a la investigación, nos gusta complicarnos la vida. ¿Qué más podemos hacer para complicarnos la vida? Por lo siguiente que hacemos es lo que hemos llamado los modelos multivariantes. ¿Y qué es esto? Pues si yo quiero estudiar el cáncer de cavidad oral, quizá hayan otras enfermedades que me puedan dar información sobre el cáncer de cavidad oral. Por ejemplo, el cáncer de cavidad oral depende del consumo de tabaco y del de alcohol. Pues si yo cojo una enfermedad que un poco me refleja el consumo de tabaco y otra que me refleja el consumo de alcohol, quizá yo pueda estimar cómo se relacionan estas enfermedades para que una enfermedad me apoye a la otra y poder estimar los mapas mucho mejor. Pues eso es lo que hacen los modelos multivariantes y aquí tenemos un ejemplo en el cual hemos estudiado el cáncer de cavidad oral conjuntamente con el cáncer de laringe y cirrosis. Estas dos enfermedades, cirrosis, depende del alcohol y el cáncer de laringe depende de alcohol y tabaco. Por tanto, estas dos enfermedades nos ayudan a estimar este mapa y vemos un mapa mejor que el que veíamos antes. ¿Por qué? Pues porque este clúster se ve con bastante mayor precisión, esto de aquí antes no se veía y ahora se ve. Por tanto, lo de hacer modelos multivariantes son métodos todavía más avanzados que estamos empleando a día de hoy. Para que os hagáis una idea de esto para que se utiliza, esto de hacer mapas, pues en su día, por ejemplo, la Consejería de Sanidad publicó un Atlas de Mortalidad de la Comunidad Valenciana en el cual aparecen un montón de mapas de qué se muere la gente en cada uno de los lugares de la Comunidad Valenciana. Y aquí un poco para que podáis ver qué resultados vemos, pues aquí tenemos el mapa, por ejemplo, de enfermedades isquémicas. Enfermedades isquémicas es infarto. Y lo que vemos es que en infarto, pues por ejemplo, aquí estos son los municipios que tienen mayor riesgo. Los municipios de más riesgo son Benidorm, Altea, Calpe y Torrevieja. El que conozca un poco la zona sabe que estos municipios son los más turísticos de la Comunidad Valenciana, que viene gente del norte de Europa, gente mayor, en muy buena condición vital, porque el que está muy malo se queda en su casa. ¿Y esta gente de qué muere? Pues muere de un día para otro, muere de un infarto. Entonces, eso hace que tengamos aquí unas tasas de infarto tan altas. Un segundo mapa interesante es este de aquí. Este es el de leucemia. ¿Por qué es interesante? Pues porque cuando tú ojeas el Atlas, ves que este es el mapa más plano de todos los que hay. Es decir, si hay una enfermedad, una causa de muerte que se reparte por igual, es leucemia. Y resulta curioso porque si hay una enfermedad paradigmática que la gente te viene diciendo es que en mi pueblo no morimos mucho de, es leucemia. ¿Vale? Y desde que hicimos este Atlas, cuando alguien te dice es que en mi pueblo no morimos mucho de leucemia, sinceramente no se le da demasiado crédito a esa demanda, porque es que tenemos comprobado que no es así. Y un tercer patrón interesante es este de aquí. ¿Vale? Esto corresponde a cáncer de colon en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tiene de curioso este mapa? Uno lo ve y dice, bueno, pues aquí tiene tres manchitas. No tiene mucho más curioso. Lo curioso es que estas tres manchitas, esto es el municipio de Alicante, este es el municipio de Valencia y este es el municipio de Castellón, que estando separados resulta que las tres capitales de la Comunidad Valenciana tienen exceso de riesgo para esta causa de mortalidad. Sinceramente no sé por qué, pero desde luego sería cuestión de indagar por qué. Además del Atlas de la mortalidad de la Comunidad Valenciana, hay también un Atlas nacional que editó en su día el Instituto de Salud Carlos III y aquí podemos ver, por ejemplo, el mapa de leucemias que da ese Atlas, en el cual nuevamente este mapa es el más plano de todos los que aparecen en el Atlas, tal y como pasaba en la Comunidad Valenciana y aquí tenemos el mapa de cáncer colorectal, donde vemos, como os decía, Alicante, que tiene alto riesgo, Valencia con alto riesgo, Castellón, que tiene alto riesgo, pero fijaros Zaragoza, Zaragoza ciudad, está rodeada de una zona de bajo riesgo y Zaragoza ciudad también tiene alto riesgo. Esto también pasa con Vitoria, pasa con Santander, pasa con Almería, pasa con muchas ciudades. Es decir, esto es algo bastante generalizado que en todas las capitales de provincia española tienes una mayor mortalidad por cáncer de colon. Y bueno, y hasta ahora he hablado solo de municipios y el título de la charla es que en mi barrio nos morimos mucho de... ¿Vale? Es decir, ¿podemos saber algo de los barrios? Simplemente os quería comentar que hay un proyecto a nivel nacional, que es el proyecto MEDEA, el cual está liderado desde Fisabio. Y ese proyecto lo que hace es estudiar la mortalidad dentro de grandes ciudades españolas. Lo estudian Valencia, Madrid, Barcelona y muchas otras grandes ciudades españolas, porque claro, en los mapas anteriores tú al final acababas diciendo en Valencia pues hay mucho cáncer de colon. Pero ya, ¿pero cómo se distribuye el cáncer de colon en Valencia? ¿En qué barrios se está muriendo demasiado de Valencia por cáncer de colon? Pues esto se estudia en el proyecto MEDEA, que esta es la monografía que se publicó en su día y aquí tenéis, por ejemplo, la mortalidad por sida en Valencia, en el cual se pueden ver de forma muy clara los distintos barrios de Valencia. Esto es el Cabañal, esto es Nazaret, esto es la zona de hermanos maristas, el centro de la ciudad. Las zonas de la ciudad se ven de forma clarísima. Aquí tenemos otro segundo mapa, que sería el mapa de cáncer de estómago en la ciudad de Valencia, en el cual podemos ver pues otro patrón distinto. Ya para terminar, querría hablar que dentro del proyecto MEDEA, por ejemplo, también lo que hemos hecho es estimar la esperanza de vida para cada una de las secciones censales de Valencia. Y esto es algo que a día de hoy está generando bastante interés. Lo que hemos podido ver, esto sería para el primer periodo y esto es el último periodo de todos los periodos que hemos estudiado. Y vemos que en general ha mejorado la cosa mucho, pero aún así hay diferencias gordas, pues por ejemplo, de aquí, del Cabañal a esta zona de aquí. Hay diferencias muy gordas y esas diferencias hemos podido ver que en hombres pueden llegar hasta nueve años. Es decir, hay barrios de Valencia en los que la gente vive nueve años menos que en otro. Esto realmente es trágico. Nueve años en hombres y siete años en mujeres. ¿Y por qué está cobrando esto de la esperanza de vida por barrios? ¿Por qué está cobrando tanto interés? Pues esto es porque ha habido alguna publicación inglesa que lo que han hecho, quizá lo hayáis visto en la prensa, es mirar cuál es la esperanza de vida. Lo que cogieron fue una línea de metro y miraban para cada una de las paradas de la línea de metro cuál era la esperanza de vida en cada una de esas paradas, en el barrio que corresponde a cada una de esas paradas. Y lo que vieron es que en cada una de esas paradas, conforme te desplazabas, aumentaba la esperanza de vida un año. Esto es muy impactante. Si por cada parada aumento la esperanza de vida un año, pues esto generó muchísima expectación y por eso esto está generando también bastante interés en Valencia. Aquí lo hemos... Bueno, en muchos otros sitios. Aquí tenemos cómo cambia la esperanza de vida para el tranvía de Valencia. Pues tenemos que en la zona del Palacio de Congresos tienes una esperanza de vida de 78 años y en la parada de Primado Rech, por ejemplo, tienes una esperanza de vida de 83. Esto sería la aplicación de lo que hicieron los ingleses a Valencia. Pero ya para concluir, quisiera deciros cuál es un poco la nueva línea de investigación que vamos a llevar a partir de ahora en Fisabio. Creemos que lo que han hecho los ingleses son unos cursis que esto de la línea de metro esto en Valencia que esto no cuaja. Que en Valencia tendríamos que hacer algo más autóctono y más valenciano. Entonces, lo que nos estamos haciendo es, nos estamos planteando hacer la esperanza de vida según fallas, las fallas de sección especial de Valencia. Incluso estamos planteándonos intentar hacer el premio Fisabio a la falla con mayor esperanza de vida a ver si la gente se pica y le da por morirse más tarde. Entonces, en eso estamos y en eso nos dedicamos. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, el turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? Por favor, animarse. Chicos y chicas, no seáis tímidos. A mí me gustaría preguntar una cosa. Si yo no me quiero morir nunca, ¿a qué pueblo de la comunidad valenciana me tengo que ir? Si no te quieren morir nunca al cielo directamente. Así igual te libras. Si no, si te quedas aquí te mueres seguro. Pero dime, dame una pista. ¿Cuál es donde la mortalidad es observada? Esa tasa que no me he aclarado yo muy bien. No sabría decirte porque realmente para cada causa de defunción en general te tendrías que ir a una zona distinta. Hay zonas que hemos visto por infartos pues no te vayas a la Costa Blanca. Que allí sería un poco la zona de mayor mortalidad. Pero a lo mejor luego resulta que la Costa Blanca es particularmente buena para otras cosas. Es decir, si te mueres poco de unas cosas en general te mueren más de otras. Es lo que suele pasar. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Muy interesante. Aquí no sé si... Bueno, esto es breve pero lo que vosotros estudiáis también es los motivos por los que puede ser. Es decir, los muertes por el cáncer de colon que lo has dicho. son muertes pero no lo contrastáis también con el número de casos. Porque a lo mejor según el mapa por ejemplo Cabaña, La Vía, Nazaret o zonas que puedes ver que a lo mejor si son más... puede ser que sean más pobres y se mueren porque no llegan a los tratamientos. No porque sea un riesgo de... porque haya radiaciones o que fumen más o yo que sé, cosas así. Sí. O sea, tú preguntas el por qué, ¿vale? Ayer yo doy clase en el máster de biostatística de la Universidad de Valencia ayer explicaba ayer explicaba esto a mis alumnos, ¿vale? Y la pregunta de todos los años es ¿y luego qué hacéis con estos atlas? ¿Cómo intervenís? ¿Vale? Y un poco la respuesta descorazonadora por mi parte es que no intervenimos. No se sabe, ¿vale? Más que nada es porque... o sea, y no es por desidia sino nosotros los estadísticos somos capaces de generar mapas de estos 100 en una noche. Tú no tienes luego recursos suficientes como para estudiar con detalle cada uno de esos mapas, ¿vale? Nosotros, nuestra, la Consejería de Sanidad, nuestra labor es poner a disposición de la comunidad sanitaria, ¿vale? De la gente, de los profesionales de cáncer de colon el que ellos sepan dónde tienen una mayor mortalidad y los que tienen que formular hipótesis son la gente que sabe de cáncer de colon. Yo soy estadístico, yo no sé nada, ¿vale? Entonces, a partir de aquí son otros los que deberían tomar el testigo y un poco poder intervenir, ¿vale? O sea, si tu pregunta concreta es por qué pasa eso en ciertas causas, no lo sé, no te sabría decir. Bueno, pero por lo menos por si la parte socioeconómica la habíais, o sabes de si la habían tomado el testigo y el barrio si es más pobre, por ejemplo, tiene mayor o menor porque parecía que se distribuía así un poco. La parte socioeconómica es la parte con el A en mayúsculas, es la parte fundamental de lo que estamos viendo, sobre todo en ámbito intraurbano es clave, ¿vale? Es lo más importante que estamos viendo. Hola, bueno, yo quería contestarte. Bueno, yo soy María José, soy médico de familia, bueno, estoy terminando en la especialidad de medicina familiar y comunitaria y es que precisamente lo que comentabas de la diferencia inmortal y de los barrios, se sabe que está influido, bueno, que influyen en los determinantes sociales de la salud, es decir, que la pobreza, la falta de educación hace que en general la gente tenga unos hábitos de vida que son diferentes a los de otra, a los de la población que tiene más accesibilidad y más estudios, también el cuándo van al médico, el cómo viven en general, tienen más hábitos tóxicos y por eso también se mueren más, pero vamos, que gracias a este tipo de estudios luego se pueden hacer los otros estudios para averiguar las causas. Sí, se llama determinantes sociales de la salud. Sí, un poco lo que estamos viendo en el proyecto MEDEA este último y que estamos haciendo modelos multivariantes, lo que estamos viendo es que nos están saliendo constantemente los mismos barrios y esos barrios son básicamente los de SIDA que decía ahí, que tienen unos determinantes sociales clarísimos. bueno, ¿alguna pregunta más? Pues, muchas gracias. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.